Decepcionante. Así ha calificado la propuesta de Biden la Federación de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas. Al parecer, el apoyo expreso del presidente estadounidense a una suspensión de las patentes en las vacunas contra la COVID no ha gustado en el sector farmacéutico. En este comunicado explican que, muy al contrario de lo que se piensa, esta propuesta puede llevar a la desorganización y consideran más importante la eliminación de barreras comerciales o de cuellos de botella en el suministro de materias primas y otros ingredientes. La organización aseguró que está completamente a favor de garantizar que las vacunas se compartan de forma rápida e igualitaria en todo el mundo, pero calificaron la suspensión de las patentes como una solución simplista y equivocada a un problema muy complejo. Por su parte, la OMS ha celebrado el apoyo de Biden a la suspensión de las patentes. El director general ha manifestado que lo considera un ejemplo de liderazgo estadounidense a la hora de afrontar desafíos sanitarios globales. Desafíos que ya habían sido presentados por India y Sudáfrica en octubre de 2020, pero que habrían encontrado una dura oposición entre los países desarrollados.